Y retomamos porque nos informan si ya se realiza el traslado de las reliquias de San Judas Tadeo, Armando Martínez en el trayecto y con el reporte. Armando, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes para todo el público de Meridiana. En este momento estamos recorriendo las mediaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que ustedes ven en su pantalla son imágenes de mi compañero Ricardo Pérez. Es este vehículo que tiene una cúpula en donde en estos minutos van a traer la reliquia de primer grado de el Santo San Judas Tadeo para posteriormente llegar hacia la Catedral de México. Al momento es un dispositivo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se está realizando, repito, en la puerta número 7 de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vemos ahí cómo la comitiva va a bajar esta cúpula donde se va a depositar este pedazo de hueso del brazo del Santo San Judas Tadeo para que posteriormente tome las avenidas de la Ciudad de México y pueda llegar hacia la Catedral de la República. Usted está viendo totalmente en vivo a través de la señal de Fuerza Informativa Azteca cómo se está haciendo este dispositivo. Es una comitiva bastante pequeña, son tres personas las cuales van a bajar esta cúpula y pues en unos minutos va a aparecer esta reliquia en primer grado de San Judas Tadeo y la está viendo totalmente en vivo, custodiados por elementos de la subserie de control de tránsito que desde muy temprano han estado pues siguiendo el traslado de este vehículo que tiene en pantalla. Prácticamente falta nada para que se llegue a dar esta situación. Regreso con ustedes. Bien Armando, ahorita platicamos más, vamos en vivo a las redes sociales.